La subsecretaría de pesca definió algo muy importante para la actividad en Chile durante 2015, las cuotas globales de captura. Mientras los recursos emblemáticos como la merluza y el congro subieron sus límites, hay otros como la sardina y la anchoveta que han sido reducidos. Queremos analizar el panorama para este año y por eso nos acompaña Raúl Zúnico, subsecretario de sector. Subsecretario, muchas gracias por su tiempo en Agenda Económica. Muchas gracias por invitarme. Hagamos una cosa, partamos primero por las cuotas que se han visto subidas este año respecto a 2014, que sin duda es una muy buena noticia para las personas que dependen de la actividad de ese sector en particular y por eso los quiero invitar a usted, subsecretario, y también a la gente en la casa para que veamos la siguiente gráfica que resume un poco las cuotas más importantes que se han subido para este año. Veamos, por ejemplo, la merluza común, un producto que ha estado bastante en la polémica en el último tiempo, que sube su cuota de 19.000 a 23.000 toneladas para este año. ¿A qué se debe estar, subsecretario? A ver, lo primero que hay que decir es que en Chile las cuotas pesqueras hoy día las fija un comité científico sin intervención de las autoridades políticas en la definición de esas cuotas. Lo que se hizo aquí fue un conjunto de estudios científicos que fueron evaluados y este comité científico le recomendó al ministro un rango de cuota que permitió este incremento, básicamente en función de todas las políticas de fiscalización que se están desarrollando, de control de la actividad pesquera y de los estudios que se están haciendo en materia de puntos biológicos de referencia, que son aquellos que determinan el estado en el que está la pesquería y cuánto tiempo nos demoramos en recuperarla. En el caso específico de la merluza, ¿significa que está en mejor condición este producto para así aumentar la cuota a 23.000 toneladas al año, como vemos en la gráfica? Todos estos recursos, excepto el Jurel, se encuentran en estado de sobreexplotación. Lo que ha permitido los estudios científicos de hoy es decir, mire, tenemos un poquito más de margen de disponibilidad para su captura, que en este caso es de 4.000 toneladas, lo que viene a ser un alivio importante para los pescadores artesanales, pero también es una señal de que haciendo las cosas en serio, responsablemente, con las fiscalizaciones que se requieren, es posible ir recuperando las pesquerías, que es la tarea en la cual todos estamos abocados. Respecto del Jurel, hay un dato distinto. En el caso del Jurel, la cuota la fija, la ORP, que es una organización que contempla a todos los países que pescan el Jurel en el mundo, en el Pacífico en este caso, y que nos vamos a reunir en Oakland, Nueva Zelanda, en la primera semana de febrero, para fijar la cuota definitiva. Esta es una cuota que ha sido fijada de manera referencial en función de los estudios que tienen que desarrollarse, o sea, la resolución que tiene que tomarse en la ORP en Oakland. ¿Y en el caso del Jurel, por ejemplo, pasar de 290.000 toneladas a 310.000 es un nivel más normal? ¿Estamos todavía por debajo? Todavía estamos por debajo. El Jurel tuvo capturas de hasta 4 millones de toneladas en el pasado, pero este ha estado sujeto a un comité científico internacional, en el cual Chile participa activamente. Nosotros tenemos aproximadamente el 65% de la cuota total del Pacífico, del Jurel, y se ha ido recuperando poco a poco, y estamos a puertas en la primera semana de febrero de tomar acuerdos internacionales con los rusos, con los españoles, con todos los que participan en esta pesquería. Revisemos el último producto en esta gráfica, el Congreso de Dorado Norte, por eso la N con el punto, y el Congreso de Dorado Sur. Eso también tiene aumentos, de 758 en el caso del norte, y de 271 a 485 en el caso del sur. ¿Esto también son las mismas razones? Son los mismos parámetros, y estamos hablando aquí de pesquerías bastante pequeñas, en el caso del Congreso, los Congres son muy importantes para el sector artesanal, pero claro, son menos de 1.000 toneladas en cada una de esas pesquerías. Nosotros creemos que en la medida en que mantengamos la mano firme, en términos de respetar las resoluciones de los comités científicos, de que los comités de manejo que se han ido constituyendo en cada pesquería vayan desarrollando los planes de manejo de las pesquerías, podemos mirar un horizonte de mejores perspectivas para la pesca artesanal en el futuro. Pero para eso, para que tengamos una buena pesca hacia adelante, tenemos que tomar todas las medidas que hoy se requieren para avanzar en la recuperación de las pesquerías. Usted habla de todas las medidas necesarias, que eso, si bien en este caso de los números que estamos viendo ahora habla de alzas, también hay otros productos que se ven las bajas. Veamos la siguiente gráfica, donde también resumimos las principales bajas, donde destaca una especie en particular, que es la anchoveta, que se pesca en gran parte del país, especialmente en el norte. Como vemos acá, y que hemos puesto con distintas letras, dependiendo de la región del país donde se captura, está la anchoveta de la quinta región, de la segunda, de la tercera, la cuarta, la quinta, y también la décima. ¿Cómo vemos en todas estas regiones la anchoveta a la baja en distintas magnitudes? ¿Por qué se produce esto, subsecretario? A ver, lo primero que hay que decir acá es que hoy día existe un fenómeno oceanográfico en el Océano Pacífico, que está afectando a todas las especies pelágicas pequeñas, a tal punto que en el caso del Perú, hasta hace poco estaban estudiando la suspensión completa de su temporada de pesca, entiendo que lo aprobaron hace pocos días, justamente por este fenómeno oceanográfico que se ha estado produciendo. De hecho, tengo entendido que la anchoveta es prácticamente la pesca principal del sur del Perú. Así es, es la pesca principal, destinada fundamentalmente a harina de pescado, y que normalmente es la que ayuda a fijar los precios internacionales, la que más influye en la fijación de los precios internacionales. Por eso es que, esto siendo una mala noticia en términos de que hay una disminución de cuotas, es también una buena noticia en términos de que los precios internacionales de la harina de pescado seguramente van a tener un fuerte incremento, producto de la escasez. ¿Y se podría producir un equilibrio si es que baja la oferta, si es que baja la oferta exactamente, pueden subir los precios y hasta lograr un punto de equilibrio en temporadas anteriores donde había mayor posibilidad de captura? Nosotros creemos que eso es posible, que es posible que podamos tener incluso mayores ingresos con esta menor cuota. Pero sí te quisiera decir que en este caso, en todas estas especies, hay estudios que están en curso, y que en marzo o abril, dependiendo de cada una de las especies, van a haber reuniones de los comités científicos para revisar la cuota 2015 con los nuevos antecedentes que se están desarrollando, estudios hidroacústicos y otros, para ver cuál es el stock de cada una de estas pesquerías, y por esa vía poder ajustar las cuotas. En el caso de la sardina común, por ejemplo, esta es la cuota inicial de 323, pero este año ya las capturas van en sobre las 500 mil toneladas. Es probable que durante marzo esta cuota pueda ser incrementada en torno a las 180 o 200 mil toneladas. Subsecretario, ya un poco he visto el panorama de las cuotas que suben, las cuotas que bajan. ¿Por qué nos cuenta un poco cómo es el proceso para definir estas cuotas? Usted mencionaba que ya no es el gobierno el que decide, arbitrariamente, por así decirlo, cuánto se pesca de cada producto. Ahora, ¿cómo es el proceso? A ver, hoy día lo que se hace es que la Subsecretaría de Pesca define un programa de investigación pesquera que ejecuta el IFOP, el Instituto de Fomento Pesquero, que es el órgano del Estado encargado de desarrollar la investigación científica en materia pesquera. Esos informes son emitidos por el IFOP, se van a la Subsecretaría de Economía donde se contratan evaluadores externos para evaluar lo que hizo el IFOP, y esos documentos se les entregan al Comité Científico, quien es el que fija el rango de cuota, se lo informa el ministro y el ministro lo decreta. ¿Y estos comités científicos por quién están conformados? Por ejemplo, ¿están representados pescadores artesanales, pescadores industriales, de cada zona? Hay dos instancias. Los comités científicos están conformados básicamente por la Academia Nacional. Hay de la Escuela de Ciencias Biológicas, hay representantes de universidades. Y por otro lado están los comités de manejo, que son los que definen el cómo se va a pescar esa cuota, y ahí están representados los pescadores artesanales, los pescadores de la industria y la autoridad pesquera. Ahí está el cómo se reparte esta torta. La definición de cuánto pescar la hace el comité científico, y la definición del cómo pescar la desarrolla el comité de manejo. Sí hay un punto de intersección, y ese punto de intersección es que el comité de manejo tiene que proponer en qué periodo quiere recuperar estas pesquerías, en 5 años, en 10 años, en 20 años. Y eso es un elemento que tiene que ser considerado y evaluado por el comité científico a la hora de fijar las cuotas pesqueras. Subsecretario, también le pregunto cómo se determinan estas cuotas, porque no todos están contentos en la forma en que se ha realizado. Por ejemplo, a mediados de diciembre, la asociación que agrupa a los pequeños empresas pesqueras y que son procesadoras de este producto, mencionaron un abandono de parte del gobierno. Incluso señala su presidente, Alfredo Irarráza, el presidente Pimépez, del sector pesquero, que incluso la subsecretaría que usted dirige le ha cerrado la puerta a distintas peticiones que han hecho, a distintas peticiones para reunirse, y parece que no están conformes, dicen que no han sido tomados en cuenta respecto a la comisión de manejo. ¿Es así? A ver, lo que sucede es que los comités de manejo fueron constituidos antes de que yo llegara a la subsecretaría de pesca y tienen sus determinados componentes, siete personas del sector artesanal y tres personas del sector industrial. Y así está el sector procesamiento, captura y procesamiento industrial. Y ese es el comité de manejo. No ha habido una innovación legal que permite incorporar a nuevos actores. Pero, lo que nosotros hemos dicho, hemos conversado con todos los actores. Lo que sucede es que hay algunos que tienen más aspiraciones de las que uno puede sanamente otorgar, digamos. Pero, aquí existe una cantidad enorme de pymes pesqueras que trabajan con los pescadores artesanales. De hecho, hay más de 23 plantas que son de propiedad de los propios pescadores artesanales, que procesan sus productos y que los exportan incluso, como sucede en los casos de los erizos, como sucede en el caso de las merluzas, como sucede en el caso de la jibia, que el sector artesanal dispone del 80% de la cuota y que en esta oportunidad la exportación ha estado por sobre los 111 millones de dólares. Lo que significa que hay una actividad muy grande de las pymes de los pescadores artesanales en el proceso de captura y procesamiento de los peces. También ellos hablan incluso de abandono del gobierno, incluso señalan que en la campaña presidencial la presidenta Bachelet habría prometido impulsar el consumo de pescado en el país. Según ellos, esto no ha sucedido y que la nueva ley de pesca, la conocida como Ley Longueira, favorecería completamente a los grandes productores industriales y habría dejado en el abandono prácticamente a los pequeños procesadores. Eso, por lo menos, es lo que dicen ellos. Bueno, ahí siempre van a haber diferencias de opinión. En la opinión del señor Ilarraza vale una opinión bastante minoritaria en el sector pesquero. No es una opinión ampliamente compartida. No obstante aquello, las puertas siempre están abiertas para que hoy día hay una ley del lobby, uno pide una reunión por la ley de una plataforma y puede acceder a conversar con la autoridad sin mayor dificultad. Lo que sí es importante acá es que nosotros destaquemos la posibilidad y el potencial que los pescadores artesanales tienen de darle mayor valor agregado a sus productos. Y por eso es que nosotros vemos con buenos ojos lo que ha estado sucediendo con la jibia en el sentido de que los propios pescadores artesanales con apoyo nuestro han ido construyendo y mejorando plantas de proceso para entrar a los mercados internacionales. O lo que estamos haciendo en materia con la merluza del sur, en donde estamos buscando cómo programar la pesca mes por mes con el objeto de darle un mejor precio al producto. Hay casos muy significativos. Hoy día nos pillamos en determinadas temporadas 2.000 pesos la caja de merluza y en otras temporadas 40.000 pesos la misma caja. Entonces aquí hay claramente problemas también de administración, que también tenemos que ayudar a que la pesca artesanal disponga de mejores mecanismos de administración y de asesoría técnica para administrar bien cuánto y cuánto se captura y luego cómo se le da un mayor valor agregado, cómo sus pequeñas plantas de proceso tienen mejor equipamiento para agregarle mayor valor y por lo tanto obtener un mayor retorno para los pescadores artesanales. Y eso va complementado con un conjunto de otras iniciativas. Estamos con un proyecto de subsidio al repoblamiento y al cultivo de algas. Las algas hoy día están exportando más de 300 millones de dólares, lo que es una enorme cantidad de recursos que le aporta al país las algas y donde trabajan miles y miles de pescadores artesanales. Con ello estamos trabajando, estamos generando un instituto de desarrollo de la pesca artesanal que nos va a permitir ayudar a estas plantas de proceso de la pesca artesanal para que se vayan modernizando, ampliando sus coberturas. Junto con Economía se están levantando oficinas en todas las regiones para ayudar los procesos exportadores. Queremos que estas plantas se asocien con estas oficinas con el objeto de ayudarlos a exportar directamente, disminuyendo los intermediarios que intervienen en el sector pesquero, porque hay casos que son emblemáticos. Una reineta capturada en la décima región se venden playas a veces a 300 pesos del kilo y uno va al supermercado y encuentran 4.000 o 5.000 pesos del kilo. Entonces uno dice, ¿y quién se quedó con todos esos dineros que no fue precisamente el pescador artesanal? Un aumento de precios que sin duda es porque pasa por muchos intermediarios el producto. Bueno, esperamos que 2015 ojalá, ojalá, ojalá se puedan subir las cuotas porque eso sin duda también es algo muy positivo para el desarrollo del sector. Subsecretario Zúñico, muchas gracias por su tiempo con nosotros. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Bueno, y con este análisis de las cuotas globales de pesca para este 2015 terminamos este lunes en el programa. Como siempre, los invito a que sigan con nosotros en CNN Chile. ¡Gracias!